Un joven israelí venía de una familia religiosa judía. Era una excelente familia, con muy buenos valores. Él estudiaba en una yeshiva, un centro de estudios judíos, y era un muy buen alumno. Pero lamentablemente, con el tiempo, este joven comenzó a alejarse del camino de sus padres. Poco a poco, dejó de cumplir mitzvot, dejó sus estudios, y empezó a juntarse con amigos que se metían en muchos problemas. Un día, el joven salió a caminar por las calles de Israel. A lo lejos, vio un camión que aparentemente había perdido el control. Estaba aplastando autos y personas. Al observar un poco mejor, se dio cuenta que era un atentado terrorista. El conductor era un árabe que estaba atropellando a la gente a propósito. El joven tenía la oportunidad de escapar, pero decidió ayudar a la gente atrapada en los autos. Al ir, observó que había una mujer en su auto, que al parecer no podía salir, y el camión venía en dirección a ella. El joven fue rápido a ayudarla. Pero se dio cuenta que la mujer estaba mirando hacia atrás. Algo estaba tratando de hacer. Cuando se acercó más, se dio cuenta que estaba tratando de desabrochar el cinturón de su bebé para sacarlo del auto. Pero el camión ya se estaba aproximando y parecía que no iban a poder salir. El joven le gritaba que saliera, pero ella no quería dejar a su bebé. Finalmente, la mujer pudo desabrocharlo y se lo pasó al joven y le rogó que saliera corriendo con el bebé. Pocos segundos después, el camión chocó el auto de la mujer, aplastándolo por completo. Y ahí estaba él, con un bebé en sus brazos, llorando desesperadamente. El joven decidió ir a su casa. Le contó a su familia todo lo que había sucedido. Y llamaron a la policía para encontrar al padre del bebé. Pero se enteraron que los había abandonado. Y no había más parientes. El joven le pidió que le den al bebé. Pero se rehusaron ya que no estaba casado. Por favor, déjenme adoptar ese bebé, suplicaba. Les prometo que me voy a casar para que tenga una familia. ¿Y quién lo va a cuidar hasta que te cases? Le preguntaron. El joven habló con su mamá y le dijo, Mamá, te prometo que si tú me ayudas a cuidarlo hasta que me case, yo voy a volver a mis estudios, voy a trabajar y voy a dejar mis malas influencias. La mamá aceptó y el joven cumplió todo lo que prometió. Volvió a sus estudios, empezó de nuevo a cumplir mitzvot y dejó todas las malas influencias. Cuando el bebé ya tenía dos años, el joven se casó con una maravillosa mujer y juntos criaron al bebé como si fuese de ellos. Hoy en día tienen más hijos y son una familia ejemplar. Cuando el hombre contó esta historia, dijo, ¿saben? Pensé que yo había salvado a un bebé, pero en verdad fue el bebé el que me salvó a mí. Y es tan cierto, muchas veces pensamos que cuando ayudamos a los demás estamos cambiando sus vidas, pero en verdad la vida que más estamos cambiando es la nuestra.